A eso voy, Edgar, porque Paulo no conocía la liga tampoco y acá lo matamos de arriba abajo, dijimos que era muy mal, que porque Fernando Pierro tampoco conocía el fútbol mexicano, pero ya quedó, ya se hizo patente, Edgar, que no es estrictamente fundamental conocer el fútbol mexicano para tener buena regularidad en tu performance, ¿no? Entonces, con Gago, ¿cuál sería un buen final de temporada para el Guadalajara? Los tiene que meter a Liguilla y me parece que tienen que competir porque la base está, lo que dejó Paunovic está ahí y ya lo vimos, se habla de las nuevas incorporaciones de estas chivas y me parece que se da un salto de calidad con lo de Cowell, en la portería también con lo de Wally, me parece que estas chivas tienen incorporaciones. Sabemos que Javier Chicharito Hernández no estaría en las primeras jornadas, pero bueno, aquellas chivas de Paunovic, recordemos de lo que más hablábamos, no tenía un centro delantero de peso, no recargaba los goles en un solo hombre, Alexis Vega tampoco estuvo en su mejor semestre, estuvo atravesando muchísimas lesiones y aún así chivas se quedó a prácticamente minutos de ser campeón del fútbol mexicano. Me parece que sí se le tiene que exigir a Gago, ya está prácticamente hecha la tarea y ahora es su misión como técnico, una, convencer al vestuario y dos, hacerlos jugar porque memoria futbolística, claro que tiene este equipo del Chiverío, ya lo decía Ceci, todas esas virtudes que demostró en esa temporada que llegaron hasta la final del fútbol mexicano, me parece que nada más necesita detalles y necesita demostrar por qué trajeron a Gago al fútbol mexicano. Comprometido, ¿no? Solidario a la hora de no tener la pelota. ¿Hablas del equipo? Hablo del equipo. Sí, muy generoso con el esfuerzo. Demasiado generoso. Digo, y ojo, a veces te puede gustar o no, Jorge, pero era un equipo que iba y venía, ¿no? Que marcaba muy bien a la hora de no tener la pelota, que se comprimía, que se juntaba, que le daba pocos espacios al rival para poder filtrar la pelota y de pronto te atacaba por los costados. Quedó en el debe, quedó mucho en el debe este muchacho que tiene problemas ahora, Alexis Vega. También me parece que queda en el debe, Guzmán. Me parece a mí, ojo, que, pero de pronto, digo, aparece Guale cuando Jiménez para mí fue figura, ¿me entiendes? Digo, Chivas llega a la final y a la semifinal con Jiménez en el arco. Y creo que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Paunovic en la salida, ¿eh? Creo que medio que medio me lo quisieron obligar, ¿no? Sí, de hecho, Ceci, el torneo pasado Raúl Rangel jugó algunos partidos y tenía borrado al Guacho Jiménez y lo terminó metiendo al último de titular, ¿no? Y empezó a responder. Por eso me llama la atención que no entró en planes, ¿no? Porque era un jugador regular y también analizando la parte ofensiva, si ustedes analizan, hay mucho jugador joven. O sea, el único de experiencia es JJ Macías, pero el tema de JJ Macías es este que ya viene de viene de la lesión, ¿no? Que se ha tardado. Y el otro, bueno, el Piojo Alvarado, ¿no? Que es creo que el mejor hombre que tiene Chivas adelante. Pero lejos el mejor, me parece a mí, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, tienes a Mozo, tienes a Briseño, tienes a Orozco, ¿no? Hay Gutiérrez que también, ¿no? Recuperó un poco el nivel en ese mes anterior. A mí me quedó a deber Gutiérrez. No, no, a mí también. Al final del torneo me parece que vimos ya una mejor versión de Gutiérrez, ¿no? Al inicio tal vez no fue tan consistente. Pero yo creo que ralentizaba al equipo, ¿no? Como que lo alentaba. Si se me permite la expresión, es un jugador trotón, ¿no? Es un tipo que tiene, que tenga mucha dinámica y contrasta con esos valores que apuntabas ese. Claro, claro, claro. Que es correr, meter, ser generoso en el esfuerzo, no dar una pelota por perdida. Y a mí me parece que Eric Gutiérrez como que entró en segunda. Es que tardó en adaptarse, creo yo. Sí, pero, pero. Es el juego que pasó con él. Pero decime una cosa, fue una gran temporada, por ejemplo, de Loso González. Sí. Gran temporada del tipo. Es pica piedra, es pica piedra, no hablamos de él por eso. Bueno, por eso, pero digo, más allá de, digo, la palabra. Es pica piedra, pero así les dicen. Pero el mismo Beltrán, por ejemplo, ¿no? El nene Beltrán. Ah, sí. Tipo, ese es, ¿no? No tiene mucha calidad. Ese no es pica piedra. No, ese no es pica piedra. Por eso, digo, pero, mirá que los dos en la mitad de la cancha metían como loco. Y ayudados por, 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 por este, por el Piojo Alvarado. Luego vino Brizuela. Sí. Sí, ¿me entiendes? Digo, es un equipo que tiene, tiene jugadores que pueden darle esa dinámica que necesita. Esa es la verdad. Esa es la verdad.